Hola, soy la doctora Romero, neuróloga y coordinadora de la unidad del ICTUS del Hospital General Universitario. Os voy a informar, a hablar de el ICTUS. El ICTUS es lo que en este momento la comunidad científica está utilizando para definir las enfermedades cerevasculares. Todos vosotros conoceréis, cuando yo os diga cómo se ha conocido hasta ahora, el ICTUS hace referencia a las patologías que reconoceréis como embolia cerebral, trombosis cerebral, hemorragia cerebral. El motivo de utilizar la palabra ICTUS, que proviene del latín y significa golpe, es porque se quiere hacer mucha incidencia sobre la forma de presentación. ¿Qué quiere decir? Que el ICTUS se presenta, cuando se produce un ICTUS es porque la circulación cerebral sufre un insulto, o bien porque hay un émbolo que tapa una arteria y un territorio se queda sin circulación, o bien porque una arteria o una vena se rompe y se produce una hemorragia. Es una enfermedad muy grave, con una alta tasa de mortalidad y una alta tasa de invalidez. De hecho, el ICTUS es la segunda causa de mortalidad en el hombre y la primera causa de mortalidad en la mujer. Y asimismo produce, como se fuera, la mayor invalidez en el adulto. En los últimos años ha habido unos grandes avances sobre esta patología y estos avances han permitido que se insista en la importancia de detectar el ICTUS cuanto antes. Porque ya tenemos tratamientos que pueden y han demostrado una eficacia de prevenir las secuencias de este ICTUS, inclusive de prevenir la mortalidad. Si usted tiene un ICTUS y acude rápidamente al hospital, entra dentro de lo que nosotros llamamos ventana terapéutica y se pueden hacer tratamientos tan novedosos como la vascularización del vaso cerebral, en el que se hace con un tratamiento intravenoso y salvamos prácticamente mucha parte de ese tejido cerebral. Con ello prevenimos las complicaciones y dejamos, desde luego, unas secuelas a los tres meses mucho menos importantes. Para insistir en este tema, el Dr. Pons, a la logo, les va a expresar cómo pueden ustedes identificar un ICTUS y qué tienen que hacer si este ICTUS, desgraciadamente, a ustedes los padece. Simplemente insistir que el ICTUS es la patología que más necesidades de hospitalización tiene en neurología, que tiene una frecuencia de unos 200 pacientes por 100.000 habitantes al año, que en este hospital atendemos alrededor de 300 pacientes, de los cuales 300 de ellos pasan por nuestra unidad de ICTUS y que creemos que se le puede dar una esperanza en estos momentos al paciente mucho mayor que la que teníamos antes. Tengan en cuenta que, aunque el ICTUS es una enfermedad que se suele producir con la edad, suele aumentar su presentación, también vemos ICTUS en pacientes jóvenes, con los cuales para ellos es muy costoso y muy doloroso toda su vida laboral estar con una invalidez y con una dependencia de la salud. Hola, soy el doctor José Miguel Pons, médico adjunto de Neurología, trabajo en la unidad de ICTUS y voy a pasar a indicaros qué es un código ICTUS y cómo podemos actuar ante ello. El código ICTUS es un protocolo asistencial que lo que pretende es una rápida identificación, transporte y diagnóstico del paciente con un ICTUS para que acceda a un tratamiento lo más especializado posible. Esas bases las podemos aquí ver, la identificación del ICTUS se hace con una escala muy sencilla que la puede aplicar cualquier persona, no necesita ser un profesional sanitario y se basa en estos tres ítems, que haya una alteración de la simetría facial que se le puede indicar al paciente que intente sonreír o que intente hablar, también mediante la valoración de la fuerza, sobre todo en extremidades, en las partes, en los brazos, indicándole que los levante de unos 10 segundos y viendo si hay algún tipo de caída o de debilidad. Y por último, mediante el lenguaje, indicándole al paciente que hable, que diga algún tipo de frase. Se puede decir alguna frase más complicada o más sencilla, pero el caso es que tiene que tener una alteración de lenguaje que no se lo entienda bien o que no exprese lo que quiera decirle. Una vez el paciente se ha identificado, cualquiera que lo identifique, puede ser el propio paciente que se da consciente o que se dé cuenta, algún familiar, cualquier persona incluso por la calle o en el centro de salud, lo que tiene que hacer es rápidamente avisar al 112 para que sea trasladado sin demora al centro hospitalario. No hay que ir a un centro de salud, si se puede evitar, mejor, lo más rápido posible al centro hospitalario. Y todo ello es porque una vez llega al hospital, se activan una serie de intervenciones que lo que pretende es hacer un diagnóstico preciso y dar una serie de tratamientos que se han desarrollado en los últimos años, que pueda hacer que el paciente recupere completamente toda la funcionalidad y quede sin lesión. Hola, soy Teresa, una de las enfermeras del equipo de enfermería de la unidad de neurología y unidad de ictus. Voy a explicaros qué es lo que hacemos con los pacientes en la fase aguda. Lo que realizamos es una vigilancia y control del estado del paciente y de las posibles complicaciones. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Pues realizamos una monitorización controlando si tiene la tensión bien, si tiene el pulso bien, si respira bien, si no tiene fiebre, si los niveles de azúcar en sangre no se elevan o se reducen. Y por otro lado, también vamos a vigilar el nivel de conciencia y las funciones motoras. Con el nivel de conciencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si responden a las órdenes que nosotros les pedimos, si están orientados, si hablan bien, si entienden correctamente y si pueden mover bien los brazos y las piernas. Para ello, utilizamos determinadas escalas de valoración que nos van a dar una puntuación. Todos estos controles los realizamos frecuentemente, inicialmente cada cuatro horas hasta las 72 horas. Y si hay alteraciones, se avisará el neurólogo de guardia. Finalmente, como conclusión, la idea que debería de quedar es qué es lo que hay que hacer cuando un paciente puede tener un ictus, que es inmediatamente acudir a un centro hospitalario, no ir al centro de salud por medio del 112 o por medio del vehículo propio, pero aquello que sea lo más rápido posible. En aras de dar un tratamiento específico lo antes posible y que el paciente no tenga ninguna lesión ni discapacidad. ¿Y el qué no hacer? Pues evidentemente no se debería quedarse en su casa sin llamar a nadie o tomarse una medicación tipo aspirina y esperar a que se le pase. Hay que buscar ayuda médica urgente lo antes posible. Queremos que recuerden que el ictus es una emergencia médica al mismo nivel que el infarto de miocardio y que no nos cansaremos de decir que el tiempo es cerebro.